Música Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura en tu cuerpo Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Tú ves adrenalina, tú ves adrenalina Tú ves adrenalina, tú ves adrenalina Oye, hay una sensación rabia en tu cuerpo Sientes que obtienes el control Tú, escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace libre Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos, cuando puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Hoy vamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Oye, duvete de la locura ¡Aquíte aire, huele, huele, huele lol Bien.